¡Increíble! ¿Cuántos contenedores de colores hay por aquí? Mmm... ¡encantador! ¿A dónde va ese tigre? ¡Guau! ¡Se sumerge en el contenedor verde! ¡Encontremos al tigre! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Es enorme! ¡Vamos a lavar en agua y comprobar! ¡Guau! ¡Es un cangrejo! ¡Es un cangrejo! ¡Los cangrejos tienen un caparazón duro en la espalda! ¡Tienen 10 patas! ¡Y dos fuertes pinzas! ¿Habías visto un cangrejo antes? ¡Ajá! ¡Es un perro! ¡Y también se sumerge en el contenedor rojo! ¡Me encanta este color rojo! ¡Mmm! ¡Esto parece muy grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Iguana! 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 Las iguanas son lagartos, pero solo comen frutas y verduras. Tienen una vista excelente que les permite ver a sus presas o detectar el peligro a gran distancia. ¡Aquí viene el fuerte rinoceronte! ¡Guau! ¡Se está zambullendo en este recipiente azul! ¡Dios mío! ¡Las bolas azules se ven tan bien! ¡Ey! ¡Esto es enorme! ¡Vamos a lavar y averiguar lo que es! ¡Oh! ¡Encantador! ¡Un cerdo! ¡Oh! ¡Encantador! ¡Un cerdo! ¡Oh! ¡Un cerdo! ¡Los cerdos son animales muy inteligentes! ¡Incluso más que los perros! ¿Sabías que los cerdos no pueden sudar? ¡Yipi! ¡Viene un caballo! ¡Ahí va directo al contenedor de naranjas! ¡Precioso! ¡El color naranja se ve impresionante! ¡Puedes adivinar lo que es! ¡Vamos a lavar y ver! ¡Es una vaca! ¡A las vacas les encanta comer hierba, son animales domésticos y nos dan leche! ¡Te gustan las vacas! ¡Eh! ¡Mira! ¡El rey de la selva! ¡Mira el león! ¡Ahí entra en el contenedor rosa! ¡Wow! ¡Parece un animal enorme! ¡Vamos a ver lo que tenemos esta vez! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Los hipopótamos son animales muy grandes! ¡Con una boca enorme y con dientes muy grandes! ¡A los hipopótamos les encanta estar en el agua! ¿Ves? ¡Un pulpo se rastra cerca del contenedor amarillo! ¡Y salta dentro del contenedor! ¡Las bolas amarillas parecen tan bonitas! ¡Mmm! ¡Qué es este animal tan grande! ¡Lavémoslo en el agua y veamos! ¡Wow! ¡Un caballo! ¡Wow! ¡Un caballo! ¡Los caballos corren muy rápido! ¿Sabías que los caballos tienen un campo de visión de casi 360 grados y también un oído excelente? ¡Dime! ¿Qué animal te gustó más? Si te gustó el video, haz clic en el botón me gusta ahora y si quieres enterarte de más cosas nuevas y divertirte suscríbete al canal y pulsa el icono de la campanita ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima!